¡Qué transoborrio! Estamos aquí en un nuevo video Y pues el Xolos contra los Tigays, los Tigays del Norte Los Xolos vienen de perder contra la mierdica 4 por 0 Por favor, nadie le gana a los... nadie pierde contra los Xolos A excepción de Pachuca y pues el Santos y el Atlas Bueno, ustedes no se fijen, atención porque puede venir Y pues los Tigres empataron contra el Pachuca ¡Ya habíamos visto el partido! Nahuel, hijo de su putísima madre ¡Qué mamón! ¡Qué genial! Atención porque puede venir rápidamente Iba a venir algo genial Pero pues... ¡A la verga! ¡Ah, qué pendejo! ¡Estatus de idiota! ¡Estatus de idiota! Atención porque puede venir rápidamente No, le pegó muy mal Bueno, pues viene de empatar contra Pachuca Y pues ya no sabemos lo demás Es que no vi el partido porque estaba bien como... Estaba jugando este... otra cosa Y pues bueno, pues ya no tuve nada que hacer Estaba grabando los próximos videos que iba a hacer ¡Chinga tu madre! Así que... así que vamos a ver a Julián Quiñones ¡Rápidamente viene André! ¡Oh! ¡Estuvo a nada! ¡Qué jugadas! ¡Qué épico! ¡Qué especiedad! ¡Oh! ¡Qué pinche partido tan emocionante! La neta me cae que sí Porque venía Guiñá ¡Qué emoción! ¡Atención porque otra vez viene el francesito! ¡El francesito golazo! ¡Es que no me dio el jugador reindicado! ¡Qué golazo! ¡No mames! ¡Qué partido genial! ¡Ese sí es un partido! ¡Ese sí son partidos! Aunque sean este... De jugabilidad Y injusta Pero este... ¡Ese sí es un partido! Este sí es un buen partido Que deberían ver Porque es un partido genial ¡No mames! Vimos un chingo de atajadas ¡Qué geniales! Bueno, pero no nos fijemos en eso Porque arranca la segunda parte De este pinche partido Todo culebro Atención porque viene Edu Vargas Moviéndome para André Pierre No hay pedo, no hay pedo Porque pues... Pues apenas pues iniciaron la segunda parte Y apenas pues iniciaron un torneo Después de una pandemia Sumamente poderosa Bueno, ni tan poderosa ¿Por qué no está poderosa Como la peste negra o la viruela? Es que la viruela para mí fue más fuerte Aunque yo no la haya vivida ¡Atención! ¡Viene André Pierre! Atención porque viene Carioca Moviéndole a André Pierre rápidamente ¿Por qué no se la pasa hasta a Giñones? A Giñones Al Giñones Giñones Porque yo le digo Giñones Porque no lo sabemos ¡Giñones! ¡Otra vez! Es el arquero Jonathan Orozco ¡Qué genial! Es un arquero así Atención porque viene André Pierre Pero le pegó bien mal Le pegó todo bien culepro Atención porque viene Camilo Zambezo rápidamente Viene André Pierre Moviendo para Edu Vargas rápidamente ¡Ay! Gol de los Tigre ¡Gol de los Tigres! ¡Eduardo Vargas! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! No es cierto ya No es cierto ya Fue pura mamada ¿No? Atención porque vienen los Xolos rápidamente Viene Mauro Lainez Pero no No se cancela todo Viene Quiñones Moviendo para Eduardo Vargas ¡Golazo! ¡Tres a cero! ¡Qué genial! ¡No lo puedo creer! ¡Un partidazo! Ahí está Se movió un gallito Ah pero antes de que Se termine el pinche partido Les voy a dar una noticia Increíble Bueno ahorita Dejen que se termine el partido Bien Bien ya se acabó El video Bueno prácticamente Pero les vengo a dar una noticia Creo que en agosto Creo que en septiembre O en octubre Vamos a crear otro canal Mi hermano y yo Pero esta vez No va a ser de videojuegos Va a ser sobre Pues Ustedes lo verán Ya conocen mucho Pero no me acuerdo No Todavía no tenemos Un título oficial Pero aún así No les dejaré el link En la descripción Porque todavía no sabemos Cómo se iba a llamar el canal Así que Pues espérenlo muy pronto Y pues ya Pues a la verga No sé de qué estoy hablando Pero sí Esto sí va a ser Bueno Espero que les haya gustado El video Para mí fue Una emoción épica Grabar Este pinche partido Todo emocionante Y pues bueno Les dejaré en la descripción Este instagram Y mi tiktok Y también Este El partido anterior De tigres Y el partido anterior De xolo Así que Yo me despido Gente Bye Bye ¡Gracias!